Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La última del campeonato, puntuable para el campeonato, y que además se deciden dos títulos importantes, ya que en la pasada semana ya pudimos comprobar que tenemos un campeón español en Moto2, pero este año se deciden en Valencia, en Cheste, el campeonato de MotoGP y Moto3. Y además por el alto nivel de convocatoria y difusión que este circuito y la repercusión mediática que se espera, pues entendemos que es un lugar ideal para promocionar la provincia y especialmente el destino turístico de la Costa Blanca. Gracias. 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 Gracias.